Uso de Zoom durante la conferencia del Grupo Vida La vigesimotercera conferencia anual del Grupo Vida es nuestra primera experiencia con un evento virtual, en el cual estaremos dirigiendo a través de la plataforma de Zoom a más de 100 participantes. Esperamos poder contar con su colaboración activa para asegurarnos de que será una experiencia tanto o más enriquecedora que en años anteriores. Controles básicos en una sesión de Zoom Micrófono Cámara Lista de participantes Chat para preguntas y ayuda Interpretación Salir de la reunión Micrófono y cámara apagados Será un requisito para participar de la conferencia 2020 del Grupo Vida Que todos los participantes tengan sus micrófonos y cámaras apagados. Es decir, que no habrá video ni habrá sonido, con la excepción de los facilitadores de temas y los moderadores. Esto se hace con la finalidad única de mejorar la recepción del Internet, así como la calidad del sonido, para facilitar las grabaciones de cada sesión. Micrófono apagado Va a facilitar que la presentación tenga alta calidad de sonido y que las grabaciones puedan ocurrir sin interrupciones. Todos los participantes deben asegurarse que su micrófono tenga esta línea roja, indicando que están apagados. Lo mismo se aplica para el video. En el ícono de la cámara, los participantes deben asegurarse de que la línea roja aparece en el ícono, indicando que su video está apagado. Preguntas, comentarios y ayuda se manejarán por el chat. Este será el método que usaremos para hacer preguntas a los facilitadores, a los moderadores o para pedir ayuda técnica. Les recomendamos practicar cómo usarlo desde la computadora, laptop, tablet y o teléfono. Durante la charla, si deseas hacer una pregunta, o dar un comentario breve, da clic en el ícono que dice Chat. Se abrirá esta ventana, en donde podrás usar el teclado para entrar las preguntas que tienes en mente. Si dice Everyone, todos podremos leer lo que pongas aquí. Cuando termines de digitar la pregunta, presiona el botón Enter y todos podremos leerla, y así compartir con los facilitadores. Ícono de interpretación, español-inglés. Cuando se le indique a los participantes, haga clic aquí para acceder a su idioma de preferencia. Solamente use este botón cuando el facilitador no hable español. Luego, de clic donde dice Mute Original Audio para silenciar el audio original. Luego, se mostrará un menú con las opciones Inglés, Español. De clic en el idioma en el cual usted desea escuchar la sesión. Cambiar de nombre. Esto es muy importante, porque nos va a permitir determinar cuáles son las personas que se registraron y están presentes durante la sesión. Para cambiar su nombre, de clic al botón de Participantes. En la lista, busque donde aparece usted. Aquí podrá ver dos opciones cerca de su nombre. Una dice Unmute y la otra dice More. De clic donde dice More y podrá elegir la opción que dice Rename. Luego, aparecerá esta ventana que le pedirá que entre su nuevo nombre. Aquí pondrá el nombre que usó para su registración. Si necesita ayuda, es muy probable que el moderador o moderadora de la sesión le ofrezca ayudarle a cambiar el nombre. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por su amor. cutá. Your muchísimo tr buena